Mi nombre es Aidy Espino de Sempruno, soy oriunda de Chitré, más de 20 años de estar viviendo en la ciudad de Panamá. Bueno, primero te tengo que decir que ser mamá es una experiencia de vida, pero a su vez es ensayo y error. Es un día a la vez. No hay un manual escrito que te diga cómo ser mamá. Las mamás somos médicos, terapeutas, somos maestras, somos cocineras, somos doctores, somos enfermeras. Esos somos las mamás. ¿Cómo reaccionaste cuando te traté de llevar a ser mamá? Emocionante. Muy, muy emocionante porque me costó mucho salir embarazada. Y fueron cinco años esperando. Y de la manera más inesperada llegó, llegó Alessandro a la vida de mi esposo y mía. Un poco incrédula porque, ¿sabes? Había pasado tantos procesos. Fue como que, necesito ir al hospital, quiero ver un ultrasonido. Esa fue la reacción, pero fue, sí, emocionante. Muy emocionante. De hecho no dijo primero mamá, dijo papá. Pero ya cuando me dijo, pues mamá obviamente es como esa conexión y como que es un reforzamiento. Es que yo soy su mamá. Sí, mi mamá fue mamá y papá. Mi mamá trabajó muy duro por nosotros. Nunca nos faltó nada, ni a mi hermana, ni a mí. Que gracias a ella, a toda su perseverancia, que esa es la perseverancia que yo he adquirido de ella. De estar allí, un ejemplo a seguir. Y a mi abuela también la tengo que recordar un día de las madres porque es que desde ahí viene el trabajo, desde ahí viene la enseñanza. Y entonces ya hoy día que no, no, que mi abuelita no está, puedo entender lo que mi mamá quizás extrañe de ella. La verdad que ahora uno, cuando te conviertes en mamá, te puedes poner de ese otro lado. Te puedes poner en los zapatos de ella y puedes entender muchas cosas. Y simplemente tengo que dar las gracias. Las gracias porque a mi hermana y a mí nos tocó una muy buena madre. Y tengo que darle las gracias. Y bueno, felicidades a todas las mamás de Panamá también. Y que la pasen súper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!